Las entidades bancarias buscan que las sucursales estén orientadas al cliente para satisfacer las necesidades de estos. Telefónica ha puesto en marcha Intelibank, una oficina bancaria inteligente que permite a los bancos disponer de herramientas que mejoran su entorno de trabajo. Construir un espacio donde los clientes van a relacionarse de una manera distinta y donde las entidades van a poder gestionar y atender a sus clientes de una manera absolutamente personalizada. La oficina bancaria inteligente de Telefónica constituye una revolución respecto al concepto de sucursal tradicional porque incorpora funciones novedosas de autoservicio, asesoramiento y venta, así como una atención personalizada. Buenos días, María. Que sea simple, fácil y que a pesar de que se esté utilizando la tecnología de última generación, sea absolutamente transparente para el cliente. Que las cosas ocurran sin que el cliente deba preocuparse por cuál es el siguiente paso. Accediendo a la última página llegaríamos a lo que es la parte de la firma. Entonces lo habilitamos para la firma y realizaríamos una firma. Le damos al ok y automáticamente se anexa dentro del contrato. Intelibank crea nuevos entornos y zonas diferenciadas orientadas a la experiencia del cliente al tiempo que se convierte en una oficina eficiente y respetuosa con el medio ambiente.